En esta ocasión una de las cosas que yo le pedí a la Secretaría que tuviéramos como premisa es que el municipio que no cofinancie, pues nosotros no le colocamos recursos. Porque hay que entender que la competencia es municipal. Entonces nosotros vamos de manera complementaria. Y si el aporte municipal es cero, pues complementario es cero. Y también para buscar que los alcaldes pues también hagan una fuerza. La única excepción fue Algeciras, alcalde, también en la consideración del municipio de PED. De resto todos los que están aquí, están aquí porque cofinanciaron. Pero la idea es que el próximo año, y ya que tenemos este par de meses que quedan del año, organizemos algo bien hecho para el próximo año lo mejor posible. Lo mejor posible. Más minuciosamente. De pronto podemos dar esta discusión con el Ministerio de Educación. Allá hay unos parámetros para decirle, venga, nosotros creemos que podemos hacer algo de este tenor. Tenemos estos recursos. Estamos muy complacidos por el compromiso del señor gobernador, de la Secretaría de Educación, la doctora Milena, por esta firma que supera los 5 mil millones de pesos para nuestros municipios del departamento. Lo más importante para resaltar acá es el compromiso del señor gobernador con las zonas rurales, con las escuelas y con los estudiantes y con todas las personas que se involucran en este proceso educativo, con lo cual esperamos nosotros disminuir la deserción escolar. Gracias señor gobernador por tener siempre presente a las personas rurales del municipio de Oporapa. Muchas gracias. Pero garantizar el transporte escolar es una garantía para evitar la deserción escolar de nuestros niños. Palermo es uno de los municipios beneficiados de este convenio. Tenemos 63 veredas y muchos niños del sector rural que requieren de esta asistencia para poder ir a las aulas de clases y recibir esta formación tan importante. Agradecemos al gobierno departamental en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán, pues aunar esfuerzos es importante para cumplir nuestros planes de desarrollo, pero también para cumplirle a la comunidad que tanto lo necesita. Que sin duda nos llegan muy buena hora para ayudar a cofinanciar la prestación del servicio de transporte escolar que es tan sensible en nuestros municipios y que sin duda contribuye de manera muy importante a garantizar el acceso y la permanencia escolar de nuestros niños y niñas, especialmente los que residen en la zona rural y que deben desplazarse hasta el casco urbano. Por eso en nombre de los yaguareños, de los niños y niñas beneficiarios de este importante aporte y por supuesto tomando la vocería de los demás alcaldes del departamento del Huila, queremos expresar nuestro reconocimiento y nuestra gratitud al gobierno departamental liderado por el ingeniero Luis Enrique Duzán López, porque hace que el Huila crezca en educación. Vamos a unir esfuerzos entre la gobernación y el municipio, eso es lo que debemos hacer, unirnos, esfuerzos económicos, logísticos para poder dar garantías, a todos los estudiantes de poder tener un transporte escolar en las zonas más afectadas, las zonas donde hay más estudiantes, nosotros somos un municipio muy disperso, el municipio más disperso tiene 56 educativas y necesitamos de la competencia del gobierno nacional y del gobierno departamental. Muy agradecidos con el ingeniero Luis Enrique Duzán por esta colaboración y por este apoyo en el transporte escolar para el municipio de Colombia de Huila. Sabemos lo difícil que ha sido esto, sabemos lo difícil que le ha tocado asumir tanto al departamento como a los municipios en todo este periodo, pero se hacen esfuerzos y hoy se aseguran los recursos para el transporte escolar, tal vez para este semestre no, pero para el siguiente semestre ya tendremos los recursos de tal manera que iniciando el año lectivo podemos contratar y garantizar este transporte escolar. De modo pues que en ese trabajo estamos trabajando de la mano de la gobernación para llevar progreso y desarrollo a nuestro municipio.